¿Qué es el virus? Nos quieren subyugar y guardar en cuarentena. Cuando la gente comprenda la capacidad que tiene de infectar el virus, que es el problema en realidad, no es tanto el estrago que va a hacer, sino la contagiosidad que tiene de reproducirse. Un virus hace hasta 100 mil copias, réplicas del mismo. Entonces, este es el peligro que tenemos nosotros. Entonces, debemos entender que los virus han vivido con nosotros desde hace mucho tiempo. Desde 1935 se habló del coronavirus, se habló de lo que es la zoonosis y cómo los animales pueden transmitir el virus a las personas y las personas hacer una réplica y después el surgimiento de un nuevo virus. Que algo que se le llama, dicen los médicos y los especialistas, muta. Mutación. Sí, entonces tenemos que entender por qué debemos guardar la debida compostura, debemos tomar la información que se está dando y mantenernos bajo las reglas del cuidado que se están pronunciando, para que no hagamos esto un caos en México, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que tomar en cuenta las condiciones culturales, socioeconómicas, actuales que vive México y de nuestros sistemas de salud. Eso es lo importante en esto del coronavirus. Gracias. Gracias.